El objetivo es así reducir la demanda energética como mínimo en un 30% y para ello se dotará al conjunto de edificios de una microred de generación eléctrica y térmica con fuentes de energía renovables y con un sistema de gestión que será beneficioso tanto desde el punto de vista económico como medioambiental.